Es una escuela hermosa, muy luminosa, con personal, equipo docente, auxiliares, estudiantes, muy comprometidos, sin conflictos, se trabaja y se estudia muy bien. Pero estamos teniendo muchos problemas en estos últimos años de infraestructura, la escuela se nos viene abajo y eso hace que perdamos matrícula, que no podemos recuperar. Nosotros peligran nuestras fuentes de trabajo, tenemos amenaza de cierre de cursos en el turno tarde, que ya nos queda uno solo de cada curso y en el turno mañana fusión de dos primeros también. Tenemos muchos problemas con las luminarias, que nos tienen que venir a cambiar, porque el sistema eléctrico fluctúa y las propusieron LED, TIT, LANC y no se ve nada. Después tenemos problemas que se están levantando los pisos, los pasillos. Las soluciones fueron muy poquitas. Tenemos ventiladores, que ya comentaron ahí compañeros de estudiantes, que rotos, que son de muy mala calidad, defectuosos. La escuela está necesitando poder ser atractiva para la comunidad educativa, para los chicos, para que puedan tener ganas de venir a estudiar y a trabajar nosotros también. No nos está pensando realmente en los estudiantes. Está pensando en campañas nada más. El mes pasado nos dirigimos al Consejo Escolar en busca de soluciones ante la falta de luz, lámparas, ventiladores, los baños y demás. Nos quedó todo paralizado y todavía estamos esperando soluciones. Que van en contexto con un abandono de la escuela, una amenaza de cierre de cursos en el turno tarde. Está en peligro el trabajo de todos y aparte dejan al barrio sin la posibilidad de acceder al derecho a la educación en el turno tarde. Otra de las problemáticas que tenemos es la baja matrícula en los cursos de turno tarde. Por ejemplo, a la tarde en el cuarto de sociales, en el que yo doy clase, tengo nada más que cinco estudiantes. Y eso no es en realidad por falta de docentes, por falta de compromiso, sino porque realmente la escuela, por el poco mantenimiento que tiene y el no escuchar todos nuestros reclamos y las necesidades que manifestamos, hacen que la comunidad por ahí elija otro tipo de escuela. Desde acá, por ejemplo, en los baños, no solamente el tema de las cloacas que no dan abasto, sino los techos que se caen a pedazos, los problemas de iluminación, los ventiladores. Son un montón de problemáticas que sinceramente hacen que la comunidad elija otro tipo de escuela.